bienvenido al canal del nota colega siéntate acóplate y ponte cómodo que hoy vamos a hablar de la categoría menfisic que va a pasar aquí con mauro con los españoles y qué culturistas veo yo por ahí que van a pulular bienvenido colega hoy tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a lo que se va a presentar en la categoría de menfisic que hay muchos españoles de por medio y tenemos que tener en cuenta cantidad de cosas entre otras que es que mauro se presenta que es uno de los culturistas con más nivel que tenemos en la categoría de menfisic junto a sidi poulle y va a estar pero bueno de la leche esta categoría comenzamos con rilio un físico bastante bueno un tío que siempre va acondicionado cintura mínima gran anchura clavicular no darás más grandes tampoco es que tenga una espalda muy densa pero es un físico que suele gustar bastante y creo que puede ser competencia directa de nuestro álvaro ríos un competidor de menfisic español y que tienen características semejantes como esa densidad y esa cintura mínima otro competidor que suele venir siempre muy bien condicionado con un abdomen muy bueno sobre todo unos oblicuos y unos intercostales muy definidos y que también suele gustar bastante este físico estamos hablando de salud al camis o bueno como se diga ya lo sabéis y creo que sí puede estar un poquito por delante de rui lío personalmente tiene una espalda para mí más completa cosa que lo hace un competidor un poquito más completo que rilio y como estáis viendo en las imágenes tiene una espalda brutal con muy buena separación y muy buena profundidad aparte que el tío en el post y no lo hace mal y se sabe enseñar muy bien bueno estáis viendo que la del doble bíceps se luce no es obligatoria de menfisic pero las cualidades que tiene este hombre son cojonudas nos adentramos ahora en el mundo de la estética de la mano de lenny masov vaya pedazo de físico que tiene este atleta ese músculo redondo lleno con los abdominales bien bien señalados esas hendiduras en el recto abdominal y muy buena anchura clavicular un físico que también gusta bastante a mí personalmente me gusta mucho considero que la parte posterior no es tan fuerte ya que hay otros culturistas que pueden hacerle frente y le ganan con facilidad en este aspecto no significa para nada que tenga una mala espalda pero los que vienen tienen mejores espaldas os lo puedo asegurar empezamos a dar paso a las estructuras locas aquí de la mano de tuve y rashid vaya pedazo de animal y que clavícula tiene este hombre un físico esto si ya es muy peligroso y puede estar en el top tranquilamente hay que comentar una cosa y es la condición si se presenta mejor condicionado y posa un pelín mejor bus difícil debatir este atleta ojo yo no sé qué pasa aquí con los nombres pero bueno seguramente me corregiréis este hombre se llama mattia ballarini y alguno me dirá se llama matías o bueno pues como sea pero lo que os quiero comentar de esta atleta es que es muy bueno cuidado con la espalda que tiene mucha separación y profundidad aparte es el típico tío guapete con anchura clavicular muy bestia que a mí el post y todavía hay ahí porque el abdomen y la cintura está muy bien pero que se encorve así no me gusta mucho porque rompe un poquito la estética y la armonía de la pose pero en sí también es un culturista completo y de los muchos italianos que van a competir en la categoría de menfis y ojito ojito con este atleta que puede ser uno de los más peligrosos para llevarse el título este atleta suele gustar muchísimo tiene una estética muy buena un abdomen bastante completo cintura estrechita buen post en unos hombros de escándalo y que bueno ya sabéis cómo es el criterio aquí de la peña en el menfis y que cambia cada dos por tres pero yo desde luego a este tío le veo en el top 3 fijo sí o sí porque ya lo estáis viendo la estructura que tiene no sólo la estructura obviamente y el músculo lo bien que se enseña es una auténtica pasada y si para mí tiene que estar en el top 5 sí o sí este culturista porque me parece de los más completos que podemos ver en el plantel aunque ya sabéis el criterio de los puntajes que a veces y los criterios y las estructuras y hostias ya nunca sabemos qué va a pasar cuando un punto un juez u otro pero lo que está claro que este físico si es competente desde luego yo es uno de los físicos más competentes que he visto pero vamos sin género de duda pasamos a los atletas españoles y aquí tenemos a happy erodo un físico también súper redondo no es característico por tener una anchura excesiva pero si tiene también buena anchura clavicular lo que tiene y lo que destaca es un músculo redondo la profundidad en el abdomen también no solo el abdomen sino en la espalda tiene muy buena separación y muy buena profundidad lo que no veo que la termine de posar ahí al cien por cien eso sí pero que ostras un español que está sorprendiendo bastante por su calidad muscular por su redondez y una estética bastante bonita y como a tyler mannion le suele gustar sidi poulle y él tiene ciertas semejanzas no digo que sea igual ni nada de eso sino que tiene ese músculo redondo y lleno que suele gustar bastante puede que esté también en una muy buena posición aquí happy otro español pero que se presenta a jaime mas o un físico también me gusta se le ve con un aspecto duro bien condicionado y que yo le daría también un par de vueltas en las poses de espalda porque tiene muy buena espalda veis que tiene separación profundidad y también anchura pero hay que echarle un vistazo ahí para mejorar un poquito esa uve y poder sacar un poquito más de amplitud la que tanto les gusta a los jueces y aquí también teníamos que poner al mister clavicular vaya pedazo de estructura tiene enrique joder y encima muy buen físico tengo comentar la cintura muy buena esa anchura brutal un pectoral lleno y el abdomen bien marcadete un físico completo de verdad y que yo creo que también va a estar cerca del top sin ninguna duda enrique viene y viene con todas tiene una espalda muy ancha y aquí es donde sí que me gustaría verle con mayor profundidad en la espalda con más cortes con el más relieve y con eso ojito que puede hacer muchísimo daño a cualquier culturista de los que se presente al en pro aquí tenemos álvaro ríos un jovenzuelo que se hizo por el año pasado que tiene un físico de la leche lo prepara sergio dufort y también le hemos echado un cable con el tema del boxing creo que va a estar muy bien que coja tablas en sus primeros campeonatos y se mira de tú a tú con otros pros en el momento que empieza a compararse con otros atletas que ya llevan más tiempo que son más grandes ya tendrá una idea porque puestos luchar comentar que el vídeo no hace justicia verdaderamente su físico porque ya os digo yo que condicionado cambia mucho la cosa así que estoy deseando verlo aquí en el en pro siguiendo con los españoles aquí tenemos a mauro fiallo estaba lo dicho bien yo creo que se dice así que hay o el caso que es que es uno de los mejores campeonatos para mauro aunque tiene una competencia brutal pero yo sé que va a estar en el top 5 sí o sí sino el top 5 el top 3 ya veremos a ver lo que ocurre porque sabemos que la piel de mauro va trilladísima y tiene una estructura cojonuda lo que está claro es que peleando en casa da gusto competir como no tenemos a nuestro sidi poulle sidi con un físico brutal como siempre un físico que le gusta mucho a tyler mannion y creo que puede quedar también bueno si va bien de punto por supuesto pero es que yo le he visto en algunos campeonatos que me hace unas cosas tan raras con el boxing que pierde mucho al enseñarse si no pasa bien físico tiene calidad tiene ese músculo bonito y estética tiene solo le hace falta enseñarse un poquito mejor en los campeonatos y bueno es un firme candidato a llevarse el en pro mucho ojo señores con este competidor me estaréis diciendo si está muy bien tiene una estética bonita pero no le veo yo de los más grandes verdad pues es uno de los culturistas más mediáticos en la categoría menfisic porque pues ahora mismo lo vais a ver porque señores tiene esta animalada de espalda que bestialidad y esto está gustando muchísimo tiene una repercusión muy grande y a mí el físico me gusta la parte de adelante obviamente no está como la de atrás ni de coña pero sí que es cierto que el tío se va enseñando bien tiene físico y puede estar en el top 5 también aunque ya os digo por adelante sobre todo un pectoral más lleno lo agradecería para la categoría de menfisic lo que pasa que estáis viendo la espalda que es que es jodidamente demencial y si digo palabrotas porque soy de pueblo pasa algo venga vamos al siguiente este para mí creo que es el firme candidato para llevarse el título del en pro es una auténtica bestia lo que pasa que no sé si entra dentro del canon de lo que buscan los jueces o no porque ya sabéis este año ha quedado ganador ryan terry y aquí tenemos a daniel leone que no tiene ese físico ni ese abdomen tan bestia como tiene ryan terry pero que el ratio de clavícula cintura es descomunal la espalda es una maravilla es una bestialidad de espalda es que estáis viendo los paravertebrales y luego la separación profundidad y cortes aparte de la condición que tiene es soberbia creo que sí que es uno de los que van a estar en el top 3 fijo a no ser que tengan otro criterio de puntuación porque esto es lo que hemos visto que iban puntuando pero este tío es que la piel que tiene y la condición de espaldas es brutal de verdad la cintura la tiene la estructura la tiene estética también el abdomen cuando está en competición vemos que sí que también tiene buen abdomen no de los mejores abdomen que hay ni tampoco tiene una separación muy grande ni una profundidad pero queda bien va acorde a lo que es el físico si tienen el criterio de ryan terry desde luego el daniel no lo ganaría eso ya lo digo porque la zona media todavía está carente de mayor profundidad y separación pero en el resto de cosas es yo creo que el men físico más completo y también más grande de los que se han presentado o al menos de los más grandes por ello yo creo que va a estar en el top sí o sí sin ninguna duda vamos aunque no lo gane pero en el top está y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo otro que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo